que tal amigos que tal muy buenas tardes a todos los saluda su amigo verna sánchez y su ritmo dominante para todos ustedes en esta tarde voy a tocarles una bonita canción voy a cantarles y tocarles una bonita canción para todos aquellos que les gusta la cumbia me andaban por acá solicitando alguna canción por allá de cumbia pues claro que sí traigo cumbias también en mi repertorio muy a ritmo variado para todos aquellos que les gusta pues la música un poquito de charanga un poquito de tierra caliente un poquito de música norteña chilenas las chilenas zapateadas chilenas costeñas le traigo de todo un poquito para todos ustedes para que lo disfruten muchísimo y por acá también traigo esta bonita canción se titula hecha para mí algo por allá también de windows 5 pues quiero interpretarles sale ojalá que lo disfruten muchísimo este temita que se titula hecha para mí espero que les guste y dice dice así e e y Hoy he buscado una chica como tú Que me llene con su luz Que no te va a enamorar, sé Son tus labios, tus ojos, no lo sé Solo sé que me enamoré Niña, déjate querer Llévate mis besos, llévate mi alma, llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor He estudiado tantas veces que perdí Ya la cuenta, pero al fin, hoy he vuelto a sonreír Tanto te pensé, tanto que anhelé, tanto que nunca perdí la fe Tanto te pensé, tanto desee, que llegarás y al fin te encontré Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma, llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma, llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Y ahora llévate mis besos, llévate mi alma, llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Y ahora llévate mi corazón Gracias a todos ustedes Espero que les haya gustado Sigan compartiendo mi música a través de las redes sociales Muchas gracias a todos ustedes por el gran apoyo Berna Sánchez y su ritmo dominante